Bueno, Silvia Tríjaray de Matios, muy buen día. Bueno, su reflexión acerca de esto que la vida le ha deparado a ustedes, sobre todo a su esposo. Sí, la verdad que ha sido un acto muy lindo y hemos apresado el reconocimiento a las autoridades actuales porque desde aquel festejo del bicentenario, de la Revolución de Mayo en el año 2010, que por primera vez salió a luz la personalidad de Eustaquio Medina como un héroe de la independencia, a raíz de un acto que se realizó en aquel entonces en la Intendencia de Esteban Samar. Hoy, después de varios años, de muchos años, vuelve otra vez a hacerse un reconocimiento público oficialmente y las autoridades han estado presentes y creo que esto es muy valioso para que vamos difundiendo la personalidad de un héroe tan importante que estuvo oculto en la historia y que es importante también para nuestra identidad que no solamente la comunidad, sino también los jóvenes, todos en general, conozcamos la figura para la figura de Eustaquio Medina para poderle rendirle el homenaje que se merece. Todo esto, lo que se relaciona con la cultura, con el arte, con la historia, el conocimiento, la difusión, la revalorización, todo esto es importante para nuestros jóvenes porque nos hace surgir en cada uno de nosotros la identidad local, provincial y nacional. Creo que estamos muy agradecidos de que se haya realizado este acto porque no tuvimos eco nunca y esta vez ha sido, de a poquito en poquito, se va difundiendo, se va conociendo la figura y hasta que podamos valorarlo en la justa medida que él se merece. Y también lo destacado es que el reconocimiento al trabajo de investigación hecha por el doctor Juan Carlos Matius y en vida. Ah, sí, por supuesto. Desde que se jubiló comenzó a estudiar la historia y, bueno, esa inquietud lo llevó a que para el Bicentenario pudiera dar a conocer el primer libro que él escribe sobre la vida de Eustaquio Medina. Y después ha continuado escribiendo y publicando. Por supuesto que para él, que es de otra rama, de otra disciplina, de otra ciencia como la medicina, le costó mucho al principio. Fue un esfuerzo muy grande, pero ahora está viendo el fruto de su trabajo y, por supuesto, que le agradecemos mucho a las autoridades este gesto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.